Saludos, saludos amigas y amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en Noticias al Punto, gracias por acompañarnos y hacer este recorrido como siempre de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Javier Taveras, un servidor, estará llevándoles a ustedes todas las noticias y las informaciones en este 14 de junio, un día muy importante para la República Dominicana, pues se conmemora un año más de la gesta del 14 de junio, ese grupo que luchó intensamente para mantener la estabilidad, podría decirse también la democracia de la República Dominicana. Por lo tanto, nuestro respeto a esos luchadores a favor de la República Dominicana del 14 de junio. Bien, vamos a escuchar, a saber las noticias que tenemos en este día en titulares. Adelante. Conmemoran el Día Mundial del Donante de Sangre. En Bonao, Movimiento de Lucha Popular y Comunitaria convoca movilización y protestas para el 26 y 27 de junio. Inicia el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Nacional haitiano se lanza de puente en Dajabón. Bien, como decía, 59 años de la gesta del 14 de junio, un día que no debemos olvidar la República Dominicana, estos movimientos, estos revolucionarios, sin duda alguna, que lucharon a favor de nuestro país y que, sin duda alguna, tuvieron puntos muy importantes. Y ya luego de esto, se siguió motivando más gente de Tabárez Justo, la misma Minerva Mirabal, que estuvieron ahí intensamente en lucha en contra del tirano a Rafael León y Dastrujillo. También hoy se conmemora, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Este día ya en conmemoración de las personas que donan sangre, pero también motivando a las personas que hagan donaciones de sangre. Hay muchas personas que pierden la vida por falta de su tipo de sangre en el menor tiempo posible. La Organización Mundial de la Salud trata de siempre incentivar. Vamos a escuchar al señor Freddy Baez, quien habla sobre este día y sobre este importante gesto a favor del bienestar y de la vida. ¿Su nombre? Freddy Baez. Háblenos de la actividad. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Donante, o sea, llamando a la gente a que venga a donar sangre, a que aporte sangre. La República Dominicana tiene un déficit de más de 300 mil pintas de sangre al año y apenas podemos recaudar el 20%. Si todos nos aunamos y todos hacemos un esfuerzo con una buena campaña, podemos bajar ese déficit. La Organización Mundial de la Salud decidió que todos los 14 de junio de cada año se celebra y se conmemora este Día Mundial del Donante. ¿Esta persona que tiene tatuaje? La persona que tiene tatuaje, si tiene seis meses de a veces tatuaje, no puede donar sin ningún problema. De acuerdo, si no tiene ningún virus en ese momento, cuando van al proceso de donación. ¿Quiénes no pueden donar sangre? La persona que sufre de hemofilia no puede donar sangre, la persona con cáncer terminal. Ese tipo de personas que ya tienen tatuaje terminal. Pero después todo lo van a poder donar sangre. No, con hepatitis no se puede donar, porque incluso si tú la donas con hepatitis, automáticamente el equipo te va a trabajar y no puede donar. ¿Adicto a las drogas? Adicto a las drogas tampoco puede donar sangre. Bueno, hay muchas personas que sí pueden, hay otras que no, pero este es un gesto que ha salvado muchas vidas y es importante tratar de hacerlo en base a su consideración también. Bien, en este día sea un tema que se ha tratado en la Cámara de Diputados, aparte de los tantos temas que hay, es en el Código Penal las causales sobre el aborto. Y en este jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, informó que se anda buscando un consenso para tratar de ya aprobar el tema del aborto y sus tres causales, junto a una ley especial para tratar de buscarle una salida y que podamos tener un código penal ya sin problemas, mientras esto se va solucionando, ya que sabemos que hay un grupo de mujeres que se mantienen luchando, sobre todo para que se despenalice el aborto en tres causales. Vamos a ver, adelante. Vamos a ver, adelante. Bueno, yo creo que he hablado con su presidenta en reiteradas ocasiones y estamos prestos en los próximos días pues a sentarlo, a ver qué va a ocurrir. Pero la salida podría ser conocer los dos proyectos juntos, presidente, tanto la ley especial como el código. Mi deseo es aprobarlo los dos juntos. La sociedad civil tampoco está de acuerdo que sea... El día que aprobemos uno, aprobamos el otro. Es mi deseo personal. Pero vuelvo y repito, no es lo que es el deseo de Rubén. En definitiva, la escuela sin el Congreso, las leyes son el resultado. Es un gran consenso, es una gran discusión y al final podremos tener, no la ley deseada, la que tú quieres, sino la ley posible. Recordamos que las tres causales que buscan los diferentes movimientos feministas, principalmente movimientos de género, es cuando la vida de la embarazada esté en riesgo, también cuando hay malformación del embrión que no es compatible con la vida, es como comúnmente se le dice, y también cuando hay incesto o violación, que la mujer sea la que pueda decidir y esto no esté juzgado ni haya ninguna condena por estas tres causales al momento de un aborto. Y bien, el campamento que se ha mantenido frente a la Procuraduría General de la República, en espera de que este organismo de justicia en la República Dominicana pueda corresponder en contra de la corrupción, en el caso de Odebrecht y algunos otros casos que han mantenido al sistema de justicia totalmente en cuestión en la República Dominicana. El campamento continúa frente, en campamento, frente a la Procuraduría General. Y ese expediente fue definitivamente archivado, o sea, ni siquiera de manera provisional. Es decir, nosotros tenemos una estructura, un régimen político que opera para blindar la corrupción, para garantizar impunidad. Por eso, aquí se archiva de manera definitiva y ahora ocurre que un Estado extranjero, lo cual nos avergüenza, es quien tiene que tomar medidas sancionadoras contra un senador de la República y secretario de organización del partido que gobierna. Yo creo que esto es muy aleccionado. Bien, recordamos que Félix Bautista, primero hay que irse un poquito atrás. Recordamos que Félix Bautista fue sometido por la Procuraduría General de la República, no por Jean Alain Rodríguez, sino por Francisco Domínguez Brito en un momento. Se habla de que aparentemente esto se hizo ya para tratar de bajarle un poquito la fuerza a Lionel Fernández, mientras Danilo Medina quería repostularse y realmente lo logró, aparentemente. Luego, el juez Moscoso Segarra archivó. Ese juez, que ha sido muy cuestionado y continúa siendo juez, obviamente va a continuar, engavetó el caso declarando no al lugar, o sea, que no había realmente motivos. Pero este señor, el senador de San Juan, también secretario de organización del partido de gobierno de la liberación dominicana, este señor Félix Bautista tiene nada más y nada menos que 84 mil millones de pesos, 84 mil millones de pesos. Mil millones de pesos es mucho dinero para una persona que no tenía hace 20 años ni siquiera un millón de pesos. Obviamente, hace 20 años quizás su patrimonio podía valer lo que hoy, más de lo que en aquel momento tenía o podría verse, pero 84 mil millones de pesos ningún funcionario dominicano puede justificarlo. Ningún funcionario dominicano puede justificar 2 mil millones de pesos que hayan sido realmente de manera lícita. No hay un funcionario dominicano en la República, un funcionario dominicano que pueda justificar 2 mil millones de pesos. No tiene sentido, no tiene sentido porque muy pocos multimillonarios, porque ya 2 mil millones de pesos entra a ese renglón, muy pocos se entran realmente a un puesto político, comienzan desde abajo. No, o sea, que no hay forma, no tiene sentido. Y este señor tiene 84 mil millones de pesos. Él dice que no es corrupto. Félix Bautista dice que no, que va a apelar la decisión de Estados Unidos cuando, no sé si esto es posible porque Estados Unidos no está haciendo una condena porque directamente no puede, sin embargo, sí puede restringir el dinero que pudiera tener allá. Él dice que no tiene cuentas, pero se supone que algunos bancos dominicanos que tienen relaciones directas con estos bancos estadounidenses, se supone que estarían un poquito comprometidos en seguir los lineamientos de Estados Unidos. También se le quitó el visado tanto a Félix Bautista como a sus familiares directos. Por lo tanto, él está quizás un poquito acorralado, pero él dice que va a apelar, él dice que no es corrupto, que ese dinero ha sido de manera lícita, eso es lo que derrisa, y que va a continuar siendo, perteneciendo, siendo miembro del PLD y secretario de organización de ese partido. También recordamos que Domínguez Brito solicitó que el partido lo destituya de su puesto y de las filas de esa organización. Pero Domínguez Brito también debió luchar un poco más. Después del no al lugar de Moscoso Segarra y de todos los que querían que Félix Bautista saliera limpio y tranquilo, después de ese no al lugar, se dieron varios días de plazo. En ese plazo, Domínguez Brito debió hacer algo. O sea, entendemos que quizás estaba en la espada y la pared, en la espada y la pared, pero debió hacer algo. Ahora Domínguez Brito habla, pero debió hablar antes de que se pasara el plazo. Pero sobre todo, tenemos una organización política que tiene a una persona que Estados Unidos lo ha llamado corrupto, y ha declarado que sin duda alguna es corrupta en Haití, con hechos que ha cometido en Haití, también en República Dominicana, pero el PLD no ha hecho mención sobre esto. Ni la dirección del PLD, ni el presidente Danilo Medina, porque tiene el secretario de la organización a la que él pertenece, ni el presidente del partido, obviamente no va a hablar porque son aliados. Porque si Félix Bautista no es, ya para terminar con este tema, si Félix Bautista no es corrupto, bueno pues, la organización debería declarar y mostrar las pruebas y decirle a la República Dominicana, no, miren, esto es una confusión. Miren aquí todos los documentos donde se prueba que Félix Bautista es multimillonario, multimillonario, en 20 años se hizo multimillonario, de una manera lícita, o sea, por lo menos preséntenle al pueblo, pero el pueblo no merece nada. El pueblo no merece que este señor senador diga por qué Estados Unidos lo está declarando como corrupto y que en República Dominicana se engavetó su caso que lo estaba acusando de corrupción. No merecen los ciudadanos nada de esto. Se merecen los políticos que tienen, que son por lo que votan. Y bien el movimiento de lucha popular y comunitario convocó una movilización y protestas para el próximo 26 y 27 de junio en el municipio de la provincia de Monseñor Nohuel, el municipio cabecera en Bonao. Entre las demandas, ellos piden la construcción del Hospital Pedro Emilio de Marchena, también la terminación de las cloacas de los sectores Villa Liberación y la construcción de un puente peatonal en el cruce, conocido como el cruce de la muerte, y también la de la entrada de Palmarito en la autopista Duarte, ya que allí ha sucedido varios accidentes fatales por falta de un puente peatonal. Adelante. Mira, el movimiento de lucha popular y comunitaria MOPC se ha reunido y se ha puesto de acuerdo con varias organizaciones y ha llamado a movilizaciones y protestas para los días 26 y 27 del mes de junio aquí en el municipio de Bonao. Ahora bien, ¿por qué hemos llamado a protestas? En la protesta pasada, las autoridades, dicho de paso, algunos llamaron y dijeron que se van a reunir para buscarle la solución a la problemática que afecta tanto a este municipio de Bonao, no hicieron absolutamente nada. Bueno, el movimiento en sí tiene unificación con el Falco, con otras organizaciones, y de no contemplar o no contemplar este llamado que hemos hecho a movilizaciones y protestas, seguiremos en las calles por tiempos en el dinero. Bueno, también en Esperanza, provincia Valverde, la Asociación Dominicana de Profesores, el Bloque de Juntas de Vecinos, también el Falco en ese municipio y otras organizaciones, se reunieron en ese municipio, en Esperanza, para tratar algunos temas, como son las calles, la construcción de las calles, el asfaltado de las mismas, el acueducto de Jicomé, el servicio de energía eléctrica 24 horas en Boca de Mau y otras reivindicaciones. Ellos dicen que están haciendo este llamado a las autoridades y si no hacen caso, el próximo 3 y 4 de julio estarán convocando, estarán convocando para estos días un paro por 48 horas. Esta actividad estuvo encabezada ya por Fernando Hernández, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Dice que se puede armar en Esperanza si no se le hace caso. El pueblo de Esperanza, con sus zonas aledañas, incluyendo a Boca de Mau, Jicomé, el Palo de Amajagua, Línea A y Maesal. Hace tiempo vienen demandando de las autoridades lo que es la energía 24 horas. Lamentablemente la gente del Palo de Amajagua todavía sigue bebiendo agua de la loma. La gente de Jicomé todavía sigue bebiendo agua de la loma. Un plan de asfaltado que no lo han prometido en varias campañas políticas. Nosotros como FAL, vamos a proponer que el llamado a paro sea para el mes entrante, martes 3 del mes que viene. Un llamado a paro por 48 horas en el municipio de Esperanza y las zonas aledañas. Aquí no tenemos salud. Ustedes y el pueblo no tienen derecho a enfermarse. No tenemos un hospital. Aquí se empezó a reconstruir hace varios años. Y en vez de ser un centro infantil, aquí debe haber un hospital. Bueno, se podría calentar el asunto, pero ¿cómo es que a estas alturas un pueblo esté todavía bebiendo agua de la loma? Sí sería muy bonito, muy bueno, pero no estaría disponible como debería ser. Además, que la contaminación no es tan... ya el agua no es tan segura para tomársela. Pero ¿dónde están las autoridades de allí? Los senadores de la provincia, el senador de la provincia Valverde, los alcaldes. ¿Qué es lo que hacen? La gobernadora, el gobernador. ¿Qué es lo que hacen con sus puestos? ¿Para qué están en esos puestos? ¿Para qué piden estar? Un funcionario, un síndico, alcalde, un senador, ¿para qué pide estar en los puestos si no hacen nada? En la otra banda, la junta de vecinos, también los motoconchistas de allí, ellos están haciendo un llamado, están reiterando que no quieren el paso de los camiones por el puente de esa zona. Ellos dicen que peligra bastante y les ha traído varias complicaciones. Si no se acuden, entonces estarán tomando otras formas de protesta. Hicimos el llamado a las autoridades, las autoridades respondían prohibiendo el paso por la otra banda de los vehículos pesados. Hoy en día los camineros no quieren acogerse al llamado, nosotros como comodidad no acogimos. ¿Por qué ellos no se pueden acoger al llamado? Que ya tienen un letrero y le pusieron el muro para que los vehículos pesados no pasen. Y ponen un vaso de agua ahora y pasa un camión. Se derrama, oye, ¿me puede pasar un carro? Y se derrama completamente, cosa que nunca había pasado. Ese puente está a punto de colapsar. ¿Qué piensan hacer ustedes en lo adelante? Bueno, en vista de que ellos no se sometan, lamentablemente, tendremos entonces que actuar con un paro de 24 horas. Ok. ¿Tu nombre? Bienvenido, Peral. Le pedimos, por favor, que ya no más camiones pesados por ese puente. Ya el puente Manopatini está habilitado. Por favor, que pasen por allá. Y aquí nos dejan el puente. Que ese puente costó más de 16 muertos. Porque antes se trasladaba uno a Santiago, a la ciudad, en una barca y en un bote. Entonces, no queremos que eso nos destruya nuestro puente. Bueno, lo que las autoridades deben verificar es exactamente la condición del puente y determinar ya, entonces, si amerita una remodelación, si amerita ya un remozamiento, entendemos que sí, porque son puentes un poquito viejos. Entonces, para ver, y si, bueno, ahí hay un letrero que dice no vehículo pesado. Entonces, no debe pasar ningún vehículo pesado. Además, aquí se respeta bastante, se respeta bastante las leyes en este país. Las leyes de tránsito se respetan bastante. Porque las autoridades tienen mano dura siempre y cumplen con todos los parámetros para poder hacer que la gente cumpla cuando comete ya una infracción de una ley de tránsito. Pero aquí no es necesario porque todo el mundo respeta las leyes. Ya que tenemos autoridades que también las respetan y no son corruptos ni cometen ya ninguna infracción de las leyes. Entonces, los ciudadanos continúan el ejemplo de las autoridades. Vamos a una pausa. En breve regresamos.